Buenos días a la comunidad de Entropía Binaria y a la comunidad de YouTube que nos está mirando. Hay que reconocer cuando uno se equivoca. Sí señor, pero cuidado, que no se equivoca por mucho. Hace mucho tiempo atrás, digamos que más de 4 o 5 años por lo menos, o 6 años, o un poco más o bastante más, no me acuerdo, y no me fijé tampoco, porque la honestidad es venir a dar la cara cuando uno se equivoca. Pasó eso que dije con Logitech en el video anterior, en el caminante anterior. Pero, eso es totalmente real. Y era así en toda la página de Logitech. No había ni una sola vez, ni una sola, que mencionaran a Linux en ningún producto. Todavía pasa, todavía pasa. Pero, para mi sorpresa, y tras los comentarios de la gente que empezó a reaccionar al video, que me encantó, me empezaron a decir, yo me metí a la página de Argentina y... Y ahí dice compatible con Linux, en todo, o en casi todo lo que viste hasta. Ah, sí, yo me metí a la página, no sé de dónde, estadounidense y también... Bueno, yo encontré un montón que no dicen compatible con Linux. Hay teclados que no dicen compatible, dicen solo compatible con Windows. Algunos dicen solo Windows y Mac. Eso lo mantengo todavía, porque pasa. Pero, ¿saben qué? Hay que darle pulgar arriba a Logitech. Y miren que él dijo, Logitech no pone un mango acá, ¿eh? No es sponsor del canal ni paga nada. Ahora me pongo serio. Miren, miren cómo les voy a demostrar que Logitech no pone un sope al canal. Todavía, quién sabe más adelante. Logitech no es sponsor del canal. ¿Estamos? Bueno, que quede claro. Le vamos a dedicar una canción a Logitech. Así nomás. Bien. Buena, buena empresa que supo... Supo o le comino, no sé, una de dos. Más bien comprendió que no estaba buena esa filosofía barata. De zapatos de goma, como dice Charlie García. Bueno, así que nada. Bien. Buenísimo. Una empresa que a lo largo de los años se dedican a la tecnología. Bueno. Inclusión. Está bien. Somos muchos los que usamos Linux. Por lo tanto, está bueno que le den presencia a los productos. Eso sí. No se van a ir sin un tirón de oreja. ¿Quién conoce Chrome OS? Papá. Chrome Operating System está basado en Linux, pero... Tiene que decir compatible con Linux. Linux es la palabra, no Chrome OS. Chrome OS no lo usa ni Google. Así que, donde hubo fuego, cenizas quedan. Todo bien con los hites, pero puede y debe mejorar. Vamos arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina